Pues venga, estamos todos aquí dentro, un poquito más no viene. Pues bueno, se ha abierto el mapa, ¿no? ¿Entiendo? Sí, sí. Vale, la sesión anterior creo que tuvisteis unas experiencias nocturnas, llamadle visiones, experiencias, sueños, lo que queráis cada uno, y pasado esto os fuisteis hacia el sur, porque queríais antes de explorar más al norte acabar de determinar qué había en el sur de la parte sur de la cuenca, ¿no? Y fuisteis a una especie como de saliente que se metía en la depresión esta de lava y había ahí una tribu de chingones de estos, ¿cómo se llamaban? ¿Las ranúnculo? Sí, ¿cómo se llamaban los tíos estos? Los vejepigmeos. Los vejepigmeos estaban puteando a un chuinga, no, un chuinga eran los pequeños duendes negros, pelo raro, estaban puteando a una rana de esas, ¿cómo se llamaban? Hostia, estoy finísimo, tío. Batracio. No, Batracio eran los sapos, estos son las raras esas, ¿cómo se llamaban? Uf, ni idea. ¿Tenía un nombre mezclado de rana con algo? No, 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 no me acuerdo. No, creo que no. Creo que tenía Hugo hoy. ¿Alguna imagen? Sí, había una imagen, pero claro, yo tengo 50.000 imágenes para encontrarla y vosotros me tendréis algunas cuantas. ¿Cómo se llamaban? Ah, bueno, si miro aquí seguro que saldrá, coño. Están puteando a un grung, coño, eso. Un grung, ¿vale? Están puteando un grung, lo estaban haciendo mobbing, lo estaban empujando a través de un ritual ahí, pero silencioso porque los tíos no hablan. Estaban forzando a liarse un poco más hacia el precipicio y, bueno, Noalco, perdón, Champion, viendo esa escena injusta a su entender, saltó en su defensa, pero lo hizo demasiado tarde y solo, y vio como estos vejepigmeos finalmente forzaron que el grung cayera por el precipicio hacia la lava y también visteis como dos vejepigmeos más ahí, pues con el éxtasis del trance que estaban ahí con la danza y tal, pues aquellos dos también se tiraron por la borda ahí, suicidándose, tirándose por la lava y los ocho que quedaban por ahí enfrente de arriba, pues Champion, a estas alturas ya es un guerrero experto y, bueno, no fueron ningún tipo de dificultad para pelarlos a todos en un momento, ¿vale? Estas son las típicas razones por las que un paladín se va al lado oscuro. Sí, pues no me des ideas. Entonces, luego volvisteis a tomar el paseo de gracia este, ¿vale? En la avenida principal que cursaba la ciudad de norte a sur, o de sur a norte, y fuisteis otra vez en dirección norte. Y creo que llegasteis, bueno, esto sí es verdad, me olvidaba de esto, llegasteis a un campamento, que era el campamento del estandarte amarillo, visteis que llevaba como un mes más o menos abandonado. Y visteis, después de una inspección, que hizo Moss, que no encontró a nadie alrededor, también encontró una nota en el suelo, en la cual, la voy a compartir de nuevo, pues en la cual os daba un poco de información que vosotros ya habíais obtenido por otros lados, ¿no? Que para entrar a la tumba de los neos se hacían falta los nueve cubos, y esos nueve cubos estaban repartidos en los nueve santuarios a lo largo de toda la ciudad de Omu. También decía que tenía una pista para encontrar el ojo de Zaltec, y dando a entender que probablemente estaba enterrado en la tumba de los nueve dioses. Una cosa que sorprendió a Sákander, porque según sus estudios toda la vida, ese ojo de Zaltec debía estar en la ciudad de Kepto. Sin embargo, también os dijo el chingón ese de Orbex Okramas, que sabía perfectamente que el chalao este, el mago este, absolutamente desquiciado, loco y súper poderoso de Azererak, había creado esta tumba, y había enterrado también en ella tesoros ancestrales y legendarios de toda Chult. Los había enterrado en la tumba para atraer a pobres incautos, aventureros, atraídos por el oro, gloria y fama, para que fueran a cazarlos y ver cómo morían en sus trampas retorcidas y maquiavélicas. Entonces encajaba que el ojo de Zaltec pudiera estar ahí. Y después de esto, si no me dejo nada y no queréis añadir nada, bueno, así decía que las serpientes de Ras en sí estaban al acecho, así que tened cuidado, como si Ras en sí estuviese por aquí y las serpientes dependieran de él. Y, bueno, después de esto os subisteis para el norte y os encontrasteis un nuevo santuario, el santuario de Ijin, que Ijin, si no recuerdo mal, ¿qué tipo de criatura era? Un almiraj, un almiraj, esos conejitos monos con el cuerno de unicornio, ¿vale? ¿Cómo lo llamaste tú? ¿Un oninejo? Con el cuerno. Oninejo. Oninejo, sí. Y nada, después de hacer un puzzle así chungo con diferentes máscaras y caras de animales, Kalin oso adentrarse en el santuario, la verdad es que lo hizo muy bien y no activó ninguna trampa, cogió el cubo y salió. Y ahora tenéis en vuestro poder a tres de los nueve cubos. Y aquí empezaríamos hoy la partida. Tres de los nueve. Vale. Entonces, tenemos una pista de que el ojo de Saltec puede que esté aquí, ¿no? ¿En qué? ¿Para qué se utiliza ese ojo, Sacander? Hoy he contado la historia hace tiempo, pero ha pasado ya por lo menos un mes que estábamos en... que estábamos en... ¿Cómo se llama? ¿Fuerte de venganza? Sí, uno de estos. Sí, lo contaste ahí. Uno de estos, sí. Fue el ojo de Saltec. Se dice que era un artefacto que absorbía al alma y que tenía el poder de levantar a los antiguos muertos. Se ha cortado un poco, pero el ojo de Saltec... Sí, sí, ya recuerdo, ya recuerdo. Sí, se ha entendido. Pero bueno, lo recuérdame porque creo que me lo ha explicado todo. También te lo recuerdo a ti, Dani. El ojo de Saltec es una especie de gema puntiaguda que, según decían leyendas, se utilizaba en rituales oscuros, chultanos, para clavarlos en el corazón, en sacrificios humanos. Y al hacer esto, absorbía las almas, el alma de ese sacrificio. Y entonces también se le otorgaba, según también contaba la leyenda, la capacidad de levantar a los muertos. Ajá. Pues. Vale. Un artefacto muy poderoso, sin duda. Cualquier mago, hechicero, quisiera que tuviera una moral, digamos, un poco cuestionable, querría tenerlo. Y alguien como champion también querría tenerlo, pero solo para protegerlo. De los primeros. Bueno, yo me he pervierto rápido. Sácame un objeto, verás. Sácame un objeto. Pues sí, este es, no, ya en serio, digo que sí que eso es mejor, o destruirlo, o, o, vigilarlo, evitar que caigan malas manos. Pero bueno, no nos preocupemos por esa hora. En todo caso, sería un problema generado cuando lleguemos a este lugar. Todavía queda mucho por andar y por luchar. Pues sí. Seguimos avanzando, busquemos más templos. Sí. Vale, pues hacia dónde os dirigís. Avanzamos más hacia el norte por la calle, echando un vistazo a ambos lados, a ver si encontramos con pinta. No, es que no sé si lo has dicho. ¿Recordás que había aquí un templo aquí arriba? ¿A dónde? Aquí en la isleta esta. Ah, sí, pero la idea es ir por detrás. Claro, por eso, si seguimos para arriba. Bueno. Yo, podemos luego coger a la derecha tampoco, hay por qué ir a ese primero. Vale, vale. Venga, pues seguimos entonces para arriba. Este es el templo de nivel 9. Es el más difícil de llegar. Vale, a ver. Va a estar al norte, ¿no? Sí, seguimos por la calle hacia arriba. Como está un poco elevada, nos dará un poco de visión sobre los alrededores y demás. Vale, perfecto. Pues, nos diriges hacia el norte y vas avanzando por la ciudad. Esta no presenta nada nuevo respecto a lo que habéis visto hasta ahora. las ciudades, los arcos, la construcción, la arquitectura típica de la ciudad con esta piedra amarillenta y casas más o menos bajas y todas las plantas y hiedras sobrecrecidas cubriendo gran parte de las construcciones y de las piedras desvergonzadamente. y llegáis poco después, acabo de un rato de andar, nada, unos minutos, llegáis a unas escaleras que bajan a la izquierda y a la derecha. Le dais aquí. Pero aquí a la izquierda, en la, digamos, en el descansillo de la escalera de la izquierda, nada más bajarlas, veis que hay una cosa, bueno, relativamente curiosa, llamativa, ¿no? Veis un, un carro, un carro el cual está, como os he dicho antes y en varias sesiones, todo aquí la hierba, las plantas están crecidas a lo bestia, pues, muy exuberantemente, sin control, con desenfreno, pero aquí, además de esto, veis como que el carro está especialmente florecido, además de estar sobrequecido a la hierba que está entrepando por las ruedas, por las, por la estructura del carro, también hay flores blancas, rojas, azules, de diferentes pétalos, de tamaños y realmente una gran belleza y muy llamativo por el colorido, ¿no? ¿Son flores naturales o son debido a algún tipo de defloración de algún hongo o algo raro ahí? ¿Soy yo solo o no vemos ni siquiera dónde está el marcado en el mapa? Es eso, ¿no? Por esa zona de ahí. No sé, es que a mí me ha salido la máscara. ¿Qué máscara? Yo solo veo el puntito. ¿Qué máscara? La zona esa donde están las flechas, yo lo veo en gris. ¿Tú lo ves todo en gris? ¿Y por lo que oigo, tú Moss también? No, yo veo otra flechita, una de cada color y luego una especie de marca amarilla que se crea. Mira, esa hace un momento Sí, pero me refiero a que no ves lo que hay abajo, no ves el mapa, Moss. No. Sí, sí, el mapa sí, ahí, sí. Si es donde está la flecha roja y la color amarilla, sí. Vale, pues el único que es el color a ver, voy a coger la imagen, la voy a descompartir y la voy a recompartir, ¿vale? Vale. Ok. A ver, se ha cerrado, ¿no? ¿Ahora se ha cerrado? Sí. Vale. Ahora sí lo veo. Vale, Genial. Vale, pues lo he dicho, estoy sin el carro y tú me preguntabas, Kalin, te preguntabas tu personaje si esta flor... El tipo de floración, sí, si es normal y si se corresponde con la vegetación que me he encontrado por aquí. Se corresponde con la vegetación que hay por aquí, sí que es un tipo pues de jungla, ¿no? Entre comidas amazónicas y encaja. Pero sorprende que aquí en concreto haya crecido de esta manera tan brutal, tan sobrecrecida cuando la mayoría de los otros sitios es todo planta, es verde con algunas flores, aquí es todo flor pero de una forma exagerada, exuberante, potente. Vale. Miro los alrededores para ver si algo no encaja, no sé, me resulta bastante extraño que esté todo esto en esta zona. ¿Tiene una percepción? MOSS le va a ayudar también con su... Vale. Miras alrededor del carro, o sea, por los alrededores, ¿eh? Estoy entendiendo. No, yo el carro de momento no. Claro, por ejemplo. Yo estoy mirando la zona de las flores. El perímetro. Exactamente. Bueno, las flores están en el mismo carro, digamos, no están... Ah, vale, vale. Sí, MOSS sí va a mirar el carro. Vale. Vale, yo miro a los alrededores. Vale, pues tira mi percepción los dos, please. Yo estoy vigilando a los alrededores. Genial, pues tira tu también percepción, Champion. ¿Percepción? Sí, por si se acerca algún enemigo, ¿no? Algún peligro. Sí, sí, sí. Vale. Mientras ves que Kalin está pues mirando un poco los alrededores, el perímetro de este pequeño patio, esta plaza, ¿no? y ves que Champion está un poco más a la defensiva con el arma de Asta en mano mirando ya un poco más a distancia. Tú, MOSS, te acercas al carro y te fijas, después de un rato mirando, te fijas que debajo del carro hay algo medio medio clavado en... creo que saber era el... Sí, está como... ves como una especie de disco de piedra cubierto de musgo y está como semi-enterrado bajo el barro de debajo de la carreta. ¿Cómo has dicho? Hay como una especie de... Hay un disco de piedra cubierto de musgo enterrado en el barro de debajo del carro. ¿Perdón? ¿Hay alguna relación entre eso, entre ese disco y la vegetación que estaba en el carro hacia arriba? No sé. Me refiero a simple vista si dices tú... No, no tiene nada que ver. No sale de ahí. No sale de ahí las flores. Las flores están por todo el carro. Pues... Me voy a acercar a ver lo que es ese disco, sí. Vale. Ten cuidado, Mar. Seguro que no pasa nada. ¿Qué? Vamos a tener miedo de unas plantas en el que hay. Sí, que vamos a tener miedo de un estanque con ranas. No, ranas, no. Tú, mientras... Si no haces nada más, no puedes ver más el disco. Tendrías que desenterrarlo para ver exactamente qué es o cómo es o qué tiene de especial. Simplemente ves un trozo de tierra, de piedra, perdón, así de un color oscuro con el musgo enterrado. Sí, no, claro, la idea es sacarlo. Vale. Pues empiezas a sacarlo, empiezas a, digamos, a quitar la arena de los alrededores y te das cuenta de que esta... esta lápida, hostia, no la vas a poder sacar tú solo. Es un trozo de piedra bastante grande, bastante pesado y tú no eres especialmente el más... el más cachas del grupo. A duras penas, quizás Champion o Turok podrían sacarlo ellos solos. Pues... Entre Champion y Turok, mejor. Vale, ¿os acercáis? Sí. Vale. ¿Os acercáis? Y en ese momento en el que empezáis... Yo sigo vigilando. Vale. Moss... Perdón. Karin empieza a vigilar, sacan de... Se mantiene de un poco de la distancia con Born y vosotros os acercáis a Moss para intentar sacar esta piedra, este disco de debajo del carro. Entonces es cuando vosotros, Moss, Champion y Turok, que aún está, de repente olís, oéis, sentís un fuerte e intenso olor a fragancia como a... a dulzón, como a miel. Sí que huele a flores, como ya evidentemente ya las estábais oliendo, pero ahora de repente ha entrado a una esencia aún más potente que antes. Y... No sabéis por qué, pero este olor os resulta familiar. Lo habéis sentido antes. Ahí podemos intentar recordar... Perdón, perdón, ¿nos he escuchado a los dos? Creo que hemos dicho lo mismo, que sí, vamos a recordarlo. Vale, pues tiradme... Tiradme un... Investigar, quizás. Voy listo, voy a investigar. Investigar aquí. A ver... Vale, de los dos habéis hecho bastante buena memoria y os parece haber recordado este olor cuando estuvisteis en los inicios de vuestro viaje por Chult, cuando os encontrasteis a unas criaturas feéricas que no querían que os pasárais o os acercárais a Born. Acabamos a palos al final, sí. No me acuerdo. ¿A palos acabamos? Sí, no querían que nos acercáramos y... se ponían un poco... pero no recuerdo, ¿no? Había por ahí otras criaturas o algo así. ¿A palos acabamos? ¿Acabamos a palos? Yo pues no me acuerdo de eso. A ver... Yo sé que al final se habían retirado algo o volvieron moverse. Sí, pero yo creo que había otras. Porque arrancamos avión. A ver, os recuerdo un poco lo que pasó. Nos encontrasteis unas criaturas, los chubingas, que eran tres duendecillos de color negro con los pelos así escarpados, despeinados y a lo loco. Sí. Y os hacían como señales de una forma, digamos, intimidante a su manera, pero también un poco cómica, ¿no? Simpática al mismo tiempo de que nos acercarais y que os desviarais. Vosotros no queríais renunciar a Born e hicisteis ver que os desviabais, pero hicisteis un poco un camino en forma de curva, ¿no? Y al final terminasteis en el claro de Born. Y cuando llegasteis ahí os encontrasteis que había unos VG Pigmeos protegiendo a Born desactivado y los chubingas también les ayudaron a proteger a Born tirándolos a unos y se os tiraron algún enredar o algún fuego feérico o algo así. Sí, llegábamos a palos. Vale. ¿Y bien? Entonces, ¿qué hacen? Yo estoy... Vale, seguís seguís a vuestro rollo sacando la piedra, ¿no? Vale, pues sacáis la piedra y veis que la piedra es una gran losa que tiene una... Dos textos escritos. ¿Vale? Veis como una mitad de la losa hay un texto escrito en común y en la otra mitad de la losa hay un texto escrito en... Ese abecedario de alguna manera esos símbolos cuneiformes que sacan del sabe interpretar porque conoce el lenguaje del homoense antiguo. Vale, pues si me lo dicen ellos yo me acerco para intentar interpretarlo. Vale. Pues te acercas y bien, ves como el texto de la lápida después de pasar un trapo ahí un poco de limpiar el texto y poderlo leer con más facilidad sacar el barro, etc. Ves que la frase en común dice así La reina Anapaca proclama que el pueblo libre de homo no teme a nada unos magníficos dioses nuevos nos protegen como Uptao hiciera en su momento Omu volverá a alzarse y Anapaca reclamará todo lo que le corresponde por el derecho de conquista. Y tú después sacan después de leer esto el texto común echas un ojo a la frase al texto que hay escrito de abajo en un buen sentido antiguo y te das cuenta de que es exactamente la misma frase pero escrito en un buen sentido así que exactamente la has clavado una pilar rosa pues nada pues lo explico digo es una piedra que traduce del buen sentido al común si no se tiene el conocimiento muy útil Sí, desde luego Habrá que estudiarla supongo Orbex Bueno, solo se traduce esta frase Orbex se acerca y dice con esto con ese texto cualquiera podría ser capaz de traducir textos de de un buen sentido antiguo en caso de que no tuviera un traductor evidentemente no sería inmediato pero después de un estudio unos minutos con este abecedario podréis interpretar qué significa cada símbolo que cada letra y serviría para traducir algo Bien Serviría bastante bien ¿Qué pasa? que la loseta pesa unas 200 libras no es portátil Dios ¿Qué se va a quedar ahí? No, podríamos hacer un calco Exactamente Sí Tenemos carboncillo Hacemos una Y pergamina Pero los pergaminos de antes no se pueden calcar La calcomanía Vale, pues estáis un rato ahí digamos copiando el texto de la lápida ¿No entiendo? Sí Vale Yo sigo todavía observando y alerta ¿Vale? Vale Tú eres observando de alerta Porque no me fío de estas flores y no me fío Vale Veis a Kalin en paranoia mientras vosotros relajáis o copiáis el texto y tal y veis que la paranoia de Kalin está más que justificada porque ves como de a ver ves como del este se aproximan cuatro figuras humanas ¿Vale? Y ves ¿Los figuras humanas? ¿Desde dónde se aproximan? Malditos humanos A ver ¿Desde el otro lado? Sí desde aquí más o menos ¿Vale? Empezan a subir las escaleras Ah, vale El otro lado Sí Empezan a subir las escaleras y de repente os los habéis encontrado en vuestra jeta ¿No? Al subir digamos el rasante Y hostia A ver aquí Vale Y veis como son cuatro figuras humanas Y son veis a tres tipos vestidos ahí de forma pues aventurero ¿No? Para trabajar para viajar por la jungla con ropas así cómodas sueltas en camisetas muy muy ligeras casi sin mangas para pasar aguantar bien el calor veis que uno tiene el pelo largo y lleva una cinta en la cabeza pues para apartarse el pelo de la cara el otro lleva un bigote ahí impotente no imponente Bueno, lástima Y veis a otro que tiene ahí un pelo más cortito así con así en punta rollo cepillo Pero además el que va en cabeza liderando esta expedición de cuatro figuras humanas es un tipo un poco bastante más inquietante es un tipo que lleva que viste unas túnicas rojas elegantes imponentes de un tejido o seda o algún material realmente de calidad y aunque están un poco perjudicadas por viajes de la jungla probablemente veis que aún lucen majestuosas veis que tiene el color de piel amarillento tiene la cabeza rapada al cero y tiene algún tatuaje raro y tiene algún tatuaje raro en el cráneo encima de la cabeza y cuando todos os cursáis las miradas el tipo este calvo del tatuaje y la túnica roja os hace una mirada a todos y finalmente después de hacer una inspección bastante rápida uno por uno centra sus ojos en orbex o cramas y dice bien orbex te dábamos por muerto me alegro de que hayas sobrevivido ¿quiénes son tus nuevos amigos? esto estos me han me han rescatado estaba bajo las piedras y me encontraron y nada me sanaron también y y gracias a ellos hemos obtenido algunos cubos cubos del puzzle mágico y dice mucho está hablando joder puta eso es ¿qué dice? vale el tipo ve que no le gusta no os gusta que hable demasiado pero vuelve a mirar al mago con un poco cara de terror no sabe qué entender más si al calvo o a vosotros y os dice bueno pero lo mejor es que se presenten ellos mismos dirax bien esto es uno de mis patrones ya sabéis que os he dicho que me habían contratado para que se hiciera de escriba y de traductor y vosotros si os queréis presentar por favor yo soy perdón champion no quería presentar las palabras mi nombre es sacander arqueólogo yo soy boras blankel y soy el que ayuda al arqueólogo y lo protege y esas cosas no está en la selva esta como para que no está la cosa chunga en la selva yo sé lo que es un mago rojo yo lo sé por lo menos si tú seguro si lo que dice sacan de seguro pero los demás no lo sé pero bueno hace lo que os parezca no nos corte y si crees que sí que sí no lo voy a saber porque no creo que pero si sé que el tío este le tiene miedo y tal y no me hombre no es una figura que inspire confianza eso está claro lo lógico lo lógico es que cuando él dijo cuando dijo lo de los magos rojos si no sabíamos le hubiésemos preguntado qué es un mago rojo digo yo bueno yo lo digo yo me llamo Elfo y amigo bien pues yo soy Mox y no me gustan las visitas inesperadas bueno y este grandullón que está a mi lado es Born bien es también protege al arqueólogo es un placer conoceros pero lo que realmente me interesa es lo que ha dicho lo que ha dicho Orbex que tenéis en vuestro poder ha dicho que tenéis tres cubos puzzle pues no sé eso parece y vosotros cuántos nosotros de momento tenemos dos y con los vuestros serán cinco pues solo faltarían cuatro Mox ríe así de esa manera se lo carrona ¿qué es lo que te hace gracia pequeño? me hace gracia que pienses que te lo vamos a dar así como así mira no voy a ser tan necio como para infavaloraros si habéis sido capaces de encontrar tres cubos en tan poco tiempo es que sois hábiles y astutos y valientes no cometeréis error sin embargo os puedo asegurar que estos tres cubos que tenéis en vuestro poder ya sea por las buenas o por las malas terminarán en nuestras manos bueno ya veremos creo que no es la imposición de amenazarnos y de y de intentar rechazar nuestra ayuda o desafiarnos no 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 voy a rechazar vuestra ayuda de hecho os agradeceré si si seguís obteniendo cubos puzle acabaremos antes sin embargo cuando los tengáis todos los tengamos todos evidentemente agradeceré que me los deis todos y por qué habríamos de hacer eso que te digo yo eh eso eso pregunto yo es que soy un poco no me entero bien de las cosas bueno había habido había habido de había habido historias sobre los magos rojos su forma su forma de comportarse sus ideas y es decir que no defraudan la realidad con lo que está escrito lo que os puedo prometer lo que os puedo entregar a cambio de los puzles es dinero y objetos que codiciéis incluso si bajamos a la tumba cuando obtengamos el traficante de almas podemos llegar en acuerdo sobre los objetos extra que hayamos obtenido podemos entregaroslos ¿para qué quieres el traficante de almas ¿qué quieres hacer? esto es asunto de Zai no tuyo pero comprenderás que estamos preocupados por ese artefacto y por lo que puede hacer si hemos de colaborar tenemos que saber que el efecto que está produciendo en esta tierra ha de terminar bien repetiré mi mensaje anterior estos cubos serán nuestros por las buenas o por las malas si queréis por las buenas os podremos recompensar abundosamente si no tendremos que tomaros por la fuerza ¿de verdad? ellos son tres entonces en teoría ¿no? son tres mercenarios tres guerreros así de la jungla de viajeros y tal y está el mago rojo que la ha llamado Dirac Orbex o que la más se ha llamado Dirac Dirac pues no gracias no sé la verdad no gracias ¿qué hacemos? obviamente este caballero y me está a punto de decir payaso este caballero va a ser hostil antes o después bien si es correcto Kale los magos rojos suelen ser bastante tradicionales digo no le miro y le digo no me mires con esa cara es lo que pone los libros bueno el tipo sin sin siquiera mostrar el más mínimo a la misma misma sonrisa absolutamente seria y una cara de póker inexpresividad total os dice nos volveremos a ver y gira se gira y se va ahora por la espalda y champion primero tranquilamente saca su galleta y empieza a virotearlo digo quizás no sea buena idea digo si aparecen en un momento determinado que nosotros estamos haciendo el trabajo duro y ellos aprovechan nuestro momento cuando estemos exhaustos y aparecen va a ser complicado y pueden aprovechar un momento en el que estemos más eritos eso me refiero a por ellos si se van caminando entiendo se van caminando si si se van tranquilamente y ando a la espalda y no no están vigilando ni nada no no y que hace nuestro amigo escriba ha ido con él o con ellos está con cara poco de circunstancias y medio cagado aún te perdí sí perdón a ver voy a probar de irme al otro servidor ahora que esto aguanta a ver si que digo que Orbex está con cara de circunstancias y cara de haber pasado un mal rato vale y aún no haberse recuperado del todo de hecho deberíamos se escucha o se ha perdido el audio vale este server está petado definitivamente no no estaba hablando sí he cambiado de server y ha petado he vuelto al anterior vale estamos otra vez en Central Europe ¿qué decías? nos perdona que decía que de hecho que nos ha traicionado hábilmente ha tardado un poco un minuto en relatarnos bueno tampoco tampoco lo hizo lo hizo más como un como un rollo de miedo que por Tracy bueno da igual pero eso no justifica los medios y no podemos confiar en que se vaya con el mago si quiere no vamos a estar con alguien que a la mínima va a contar si no hubiera dicho lo de los cubos bueno él está adelante lo está escuchando me da igual sí que lo escuche mejor claro nos ha traicionado va a contar el primero que ha visto le ha contado lo que le ha parecido pues yo no quiero una persona que ha mirado y además había ocultado que estaban por ahí ¿no? esto lo estáis hablando así abiertamente el sujeto el tío dice champion tampoco he dicho nada entiéndeme tampoco he dicho nada importante he dicho que teníais cubos bueno si no para que estáis aquí ya lo saben ¿no? digo yo lo que tú quieras pero no lo siento pensaba que te iba a fastidiar ¿quién nos dice que no eres un espía de ellos y que nos estás vigilando y nos encuentran por ellos ¿cómo podemos confiar en ti? claro no lo sé ¿qué es lo que deberíamos de confiar en las divinidades? si no confiáis y si flota es que si fuera un espía no ha actuado muy bien la verdad yo hubiese esperado a que consiguiéramos más cubos y luego atacarnos cuando estuviéramos exactos no de ser de repente por ahora mismo sin ningún sentido no pero si los hubiese llamado yo los hubiera llamado en otro momento de más debilidad vuestro cuando tuvierais más cubos ¿no? y quien dice que no lo vas a volver a hacer es que no lo he hecho pero te digo una cosa si no se tira tira pero te dice si no confiáis en mí no tengo nada que reprocharos al revés me habéis salvado la vida me voy con ellos y ha sido un placer conoceros ahora sí que no confío en ti si tienes miedo pero te vas con ellos sí pero ellos no me van a poner pegas me van a pagar bien ¿quién ha tirado aquí? yo inside no me ha salido ah vale perdón está escondido aquí vale no eres capaz de descifrar el mensaje de este hombre no sé te quedas igual te quedas con tus sospechas me las quedo me las quedo ¿y bien? ¿preferéis que me vaya con ellos? está bien ¿que eres hombre de palabra? ¿qué habéis dicho? que si eres hombre de palabra créeme si no me dices la verdad lo sabré mira ¿y tú crees que si si no eres un espía no lo vas a ver ocultar? yo no confío en ti no me acuerdo como te llamas Orbex ¿o qué era más? Orbex eso no digas más Calín no hay nada más que hablar insisto os agradezco la ayuda que me habéis dado hasta ahora y incluso puedo deciros que me lo he pasado muy bien viendo como superabais las pruebas y obteníos los los cubos espero que tengáis mucha suerte ahora adelante y que el conflicto que tengáis con los magos rojos sea lo menos perjudicial posible hasta pronto y veis como el tipo pues agafa se pone bien la mochila detrás el petate y todo y se pira para que vaya bien esperemos que no sea un enemigo la próxima vez ¿sabes cuál es la diferencia creo? o sea Kander que no nos sorprende que ya no que más vale no tener enemigo dentro de del grupo porque quien dice que no es claro es que no a lo mejor seguir el rastro de los magos es difícil porque ya sabes que utilizan artes mágicas pero si podremos seguirle a él podríamos nosotros adelantarnos si quieres intentar seguirlo un tiempo a ver qué pasa querer no quiero pero ya bueno pero si estaría bien saber dónde acampan porque en algún sitio tienen que estar acampando es más si dicen que tienen dos cubos deberíamos de hacernos con ellos y lo que es más si nosotros tenemos tres ellos tienen dos quiere decir que solo quedan cuatro sitios donde haya cubos con lo cual va a ser más fácil que la próxima vez nos lo encontremos así que casi prefiero tener la delantera y sorprenderle a ellos cuando vayan a coger el siguiente cubo él lo ha dicho que tarde o temprano se lo vamos a tener que entregar así que ellos a nosotros nosotros a ellos pues podríamos a lo mejor podríamos esconderlo a nuestro hola 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 bueno pues que haces nos hemos callado todo vale bueno veo que todos estamos pensando y dudando no sé si no veo muy claro nada si porque sabes que falta aquí sabes que falta aquí falta Tony para que lo discuta con Noalco si prácticamente si y nos falta también una dotación pero bueno sigamos vamos a buscar esos que faltan ya aparecerá ese medito mago rojo yo no me sé donde hay dos cubos te lo sabes los tienen ellos pero ¿sabes dónde están ahora mismo ellos? hombre todos nos vamos a enfrentar a ellos porque no tomamos la delantera podemos ir al que se acaba de ir los rastreamos y estamos con ellos y les robamos les robamos como te mola este verbo ¿eh? vos robar es decir todo para que la de la primera palabra que dice cuando nací todo lo que hacemos lo hacemos por el bien de Chul y su gente y por la maldición así que por mí no hay problema no hay problema pues si queréis intentaré rastrear y podamos localizarlo donde estamos pero necesitaré vuestra ayuda evidentemente en lo que sea porque te podamos ayudar te ayudamos déjame tengo pericia contigo te ayudaré venga pues iremos nosotros de avanzadilla y los demás nos seguí ¿si este es el plan? sí ¿sabes por qué no? vale es un plan como cualquier otro pero yo diría que guardásemos escondiésemos nuestros cubos pero eso tiene un peligro eso yo prefiero no separarme de ellos no además teniendo en cuenta que descansamos en una zona segura que no nos pueden robar por la noche y Bor no tiene una especie de no tendrá una especie de no Bor no es ni un canguro vaya yo pensaba más en un pender bueno todo se puede guardar con curos pero no algo físico y de volumen más incerceta ¿no? a ver ¿qué queréis hacer? seguir rastrear rastrearla vale debería ser sencillo porque fueron hace poco saber dónde se fueron habéis visto que se ha venido por esta dirección ¿vale? esto es lo que habéis visto bajo las escaleras y volvían digamos de donde venían y esto es lo que sabéis vais para allá entonces creo que tenía una cosa que era ay joder a nivel 3 ah tengo el chifre a nivel 3 pero hablar con las plantas creo que era ¿qué tal ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿qué tal girasol? el ficus la planta de zinc me encantaría llegar a saber qué tipo de conversación te da una planta esta la fotosíntesis está jodida hoy muchas nubes ¿una hola? nada nada vale no tiene que hablar con las plantas pues sí, sí lo tengo pero no sirve para lo que yo creía vale bueno entonces si no lo he entendido bien o si no lo he entendido mal mejor dicho si no lo he entendido bien Moss y Kalin van avanzadilla escondidos seguiendo un poco el rastro mientras sacan del champion Turo Keyborn están a una distancia providencial atrás para no hacer ruido ni levantar sospechas ¿sí? esa es la idea vale pues entonces Kalin y Moss tirada de sigilo y tirada de supervivencia vale pues empezamos con no se hace si yo le ayudo lo que hago es darle ventaja ah tiran los dos eso mismo bueno que demonios tío tira de escudo en vez de sigilo y lo otro me ha dicho que era joder que mierda soy vale vale pues seguís el rastro y veis como han llegado a estas escaleras de aquí ¿los vemos? tiro por percepción también de vez en cuando evidentemente habéis tirado percepción también ¿no? ah no habéis tirado percepción no bueno he hecho survival vale sí percepciones para que no me pillen para que no me hagan un una enfocada a mí mira habéis sido super sigilosos el rastro lo habéis encontrado de puta madre incluso os puedo decir que habéis es un día clarísimo y lo veis todo perfectamente vale pero habéis encontrado perfectamente el rastro que siguen las escaleras pero no veis ni rastro de nada más no están a vuestro rango de vista se han esfumado ¿y has desaparecido el rastro entonces en un momento dado? están en las escaleras las escaleras están de piedra son de piedra entonces aquí la vegetación es más escasa y más difícil de seguir pero sabéis que llegan hasta ahí pues nos acercamos a las escaleras y subimos a ver si nos vamos ¿subís todos juntos? ¿o esperáis a que vayan ellos dos delante? voy yo un poco adelante va el primero yo un poquito más retrasado y luego ellos lo que sí tened en cuenta que si no lo encontramos otra vez saben que para lo que venimos y saben lo que va a pasar bueno pues eso preparad vuestras cosas vuestras cositas ya sabéis vale vuestras hachas llegáis a subes a la tarima bueno a tarima subes a esta calle también elevada que como hemos dicho varias veces está por encima del nivel de la ciudad sigilosamente y agachadamente ya me imagino y bien desde estas alturas ya puedes más ver un poco más sus alrededores y ves que aquí hay un bazar lo que podría ser antiguamente una especie de mercado un bazar ves que están ruinas que el techo está pues con agujeros y tal y también pues todas las lianas plantas trapaderas hiedras lo cubren también ves que aquí a la izquierda hay claramente lo que parece ser un santuario y ves aquí en esta plaza y es unas tiendas de campaña y ves algunos tipos haciendo guardia y y eso es lo que ves ¿cuántos? claro es difícil saber cuántas personas hay dentro de las tiendas de campaña te diré que en las tiendas de campaña hay cuatro pero en el exterior eres capaz de ver cuatro cuatro soldados cuatro mercenarios de estos y anteriormente había tres creo que merece la pena intentarlo ¿el qué? a lo mejor están ocupados buscando un cubo y podemos llegar y a lo mejor incluso tienen los otros ahí ¿y crees que no lo van a tener en su túnica? quizá en algún bolsillo mágico lo vimos en descuidado y si no pues lo que podemos hacer es acabar con su destrozarle su 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 situación no sea tan cómoda ya sabéis ves que estos cuatro guardias que has visto uno está sin plan tocándose la bartola en el en medio de la 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 guardia y vigilantes por lo que se puede acercar por cualquiera de las de las direcciones quizá mejor deberíamos retroceder y decírselo al resto si no claro si evidentemente no con todo lo demás yo les le comunico lo que he visto a la compañera retrocedemos entonces resumiendo pues que hay un campamento hay que hayamos visto cuatro tiendas de campaña las tiendas de campaña como eran de grandes pues se ve como para que viera una persona o son para que para más más son tiendas de campaña así de dos tres millones de calidad y de buen tamaño pues estamos apañados y no habéis visto gente había cuatro mercenarios tres parecían de guardia y otro parecía descansando y aparte los que hemos visto nosotros o era no no sé no he visto bueno no hemos visto más gente o sea que son más y pueden ser que hayan más todavía hombre como mínimo otros dos dos fueron los que vinieron ¿no? si no recuerdo mal le preguntamos a Orbex cuánto había y decía que la mayoría murieron en el fuego ya la mayoría de los de los magos rojos se supone que murieron todos según él pero es que solo hemos visto un mago rojo en realidad los demás son mercenarios sí pero ¿qué es el clima de Orbex este? sean los los pocos supervivientes que hay pero creo que deberíamos de intentarlo ¿intentar qué? atacarles distraerles y a lo mejor mientras se distraen puedo a lo mejor colarme en su campamento y tal vez saquearle unos cubos sí pero además no sabes dónde están y creo que los cubos lo llevará el pero vuelvo a decir si no podemos hacer eso se demolarizará mucho si hay mucha más gente si le robamos los víveres y se queda sin comida también puede ser que estos cuadros aquí estén guardando el campamento y el resto haya ido a buscar los cubos con lo cual puede que solo haya cuatro y podamos vencerlo más fácilmente es lo que yo opino es en nuestro momento pero vencer a los cuatro tampoco nos iba a sacar sí pero les utilizamos un campamento base es decir los saqueamos es decir si tienen por casualidad a los los cubos es decir nos hacemos con ellos y y les damos pero hay que hacer el primero de darles golpes y damos los primeros golpes va a ser mejor que si no lo dan ellos a nosotros pues sí estadísticamente hablando mos tiene razón ahora bien éticamente es diferente si champion no pone pega más pero eso tiene en cuenta una cosa está claro es decir que estos magos rojos no tienen otra manada bueno y lo que quieren conseguir no va a beneficiar a todos yo recuerdo una cosa el traficante de almas este está capturando las almas de todas las personas que mueren las personas que habían sido resultadas están siendo consumidas y también va a capturar sus almas esto lo sabéis esto lo sabéis y también sabéis que una gran amiga vuestra grandiosa amiga vuestra que echáis mucho de menos y por la cual la razón principal por la que estáis aquí es Galina su alma está tiene algo que ver con el traficante de almas y también sabéis que los magos rojos si no lo sabéis todos saquen de lo sabe no tienen fines altruistas ni mucho menos y os están amenazando para obtener si por eso he dicho que cuál es la la pega moral mía es que no lo he entendido el atacar por la espalda sorprenderlo eso sí eso bueno pues yo me he plantado ahí delante y amenazo yo que sé voy a ir adelante y voy a sorprenderlo y le digo eh pelea si no pones la mano la palma extendida hacia delante venga los cubos y arreando digo no te preocupes Champions solo estaba intentando poner en lucha tu ética interna pero no te preocupes no o sea que tampoco tampoco veo hombre no lo veo pues mejor no hay ningún problema entonces es decir un paladín puede tener unos reparos morales si esto fuera simplemente por conseguir tesoro pero aquí esto es para somos los buenos para atacar además pienso un noble caballero que va a atacar un castillo que tiene que hacer no utilizar la táctica o avisar de que va a atacar para que los cosas han flechazado también como bien apunta Daniwan por el chat del dis y del twitch recordemos recordemos que Champions tiene el juramento de venganza entonces no es el típico perfil así es un paladín más es un paladín con la mano suelta es un paladín cabrón es un paladín menos paladín de todos o sea es una sonra y establecer la táctica vamos a sorprenderlo yo voy a intentar si os parece mantenerme en sigilo todo lo que pueda si focalizan la atención en vosotros me escabuiré dentro del 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 campamento echar un ojo y si veo algo interesante lo saqueo y si no os ayudaré por la espalda a atacar a los compañeros si os parece bien de acuerdo te puedo dar no te lo puedo no digo nada espérate un segundito no tendré yo por ahí una posición o algo así si tuviera alguna cosa alguna historia de invisibilidad sería maravilloso eso te iba a dar eso te iba a dar pero no lo tengo de morir y no es de ritual ¿no? no eso fue lo segundo que no tenéis ningún objeto mágico o poción o cosas raras así o agarreridas es que como no he muerto tienda no tenemos pociones ninguna que yo separe no, no hay nada para ver en mi serio no nada pues entonces no hay posibilidad de invisibilidad yo tengo una una esta una semilla perdón unas plantas que quizás podríamos ¿drogas? ¿pertereser en la comida? ¿es tu solución para todo? no utiliza la naturaleza para ah vale que le vas a dar un lasante de verdad pero a ver no me parece mal plan el de dejar los caos o lo que sea usando tus capacidades naturistas la historia es en realidad son hierbas que me dieron lo enano estos naturistas estos naturistas me suenan a que vas a hacerlo en bolas sí claro la historia es si estamos hablando de hacer el ataque ahora porque se supone hay menos si si hay que envenenarles la comida hay que esperar a que coman y si hay que esperar lo mismo luego ya no son pocos no yo no había pensado en eso simplemente no pero digo lo de lo de tóxico envenenarles la comida lo que quiero decir o sea no sé qué hora es qué hora es el dar tres de la tarde o sea que hasta las seis no comerán que será ahora la cena nosotros hacemos nuestro ataque y luego nos vamos y ellos pues a lo mejor nos sospechan que le hemos saboteado las raciones pero eso ya es para los siguientes no para estos claro evidentemente claro pero aquí o yo lo que he entendido es envenenar a estos sí 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 pero lo que dices tiene mucha razón que hay que esperar a que le haga efecto o que se pongan a comer o lo que sea y no si son las tres a ver muy probablemente a esto no van a sobrevivir el ataque evidentemente pero lo que no van a saber lo otro es que además le hemos desgraciado las raciones pero que no la cosa no es esa es que lo que que sí esa alternativa tampoco está mal pero que lo que yo había entendido que no sé si es lo que pensaba Manu que era a estos no matar a estos y envenenar al resto no no es como tú dices no algo claro si envenenamos a estos es ponerles el veneno en la comida y esperar a las 6 o las 7 de la tarde y si esperamos a las 6 o las 7 de la tarde pues los mismos a las 6 o las 7 de la tarde ya en vez de 4 son 18 o si no están entretenidos estos tal vez los voy a tener muy difícil para para pasar desapercibido o bien atacamos a estos ya o bien no hacemos nada a ver qué pasa cuando venga el resto si hay un resto yo creo que lo que tenemos que hacer es atacarlos y si no vienen los demás y de esas cosas les desgraciamos todas las las provisiones es más sin que lo sepan me refiero que se las envenenamos de verdad para cuando tengan que hacer uso de ellas pues se indispongan bueno ataquemos entonces ¿no? si pues si vale entonces yo voy a intentar flanquearlo en sigilo vale te voy a decir un poco como están puestos tú que ya vas a entrar en acción te explico más o menos como están como te decía el campamento está instalado en esta plaza de aquí ¿vale? si y has visto cuatro soldados cuatro mercenarios si vale uno estaba haciendo el notas aquí ¿vale? relajando tomando un poco el sol y había tres más uno está aquí encima de la avenida aprovechando este punto alto para ver todo lo que ocurre alrededores tú te has escondido aquí las escaleras de una forma muy eficaz pero sabes perfectamente que si subes aquí directamente te van a ver sí o sí es imposible que no te vean y los otros dos pues hay uno que está pues aquí detrás de las casas estas un poco vigilando por la parte sur y el otro está más cercana a esta parte de aquí ¿vale? no te doy nada algo que se le pueda echar a la flecha y que lo duerma ¿no? ¿veis las X que estoy dibujando? yo no vale sí, yo os he visto una sí, he visto una que está dibujada aquí sí vale pues hay dos he puesto dos y voy a poner aquí abajo una tercera aquí vale, sí y aquí abajo sí aquí es donde están los tres guardias y el cuarto está aquí que es donde está el campamento bueno, pero abarcan ahí un pues eso es enorme ¿no? pero tampoco es tan grande pues yo no sé viendo a cuánto mira, la sensación de que es enorme Rimo son cuatro hay hasta un edificio por medio y demás yo que sé mira las mira las calas o sea les digo que vigilen menos o qué hago no, no, no pregunto que ahí hay unos 300 pies de diferencia que tienen un campamento grande no, el campamento es donde está la X otra cosa es que el perímetro sea grande bueno, eso donde están separados sí que yo pensaba que estaban más con otros esto según tú lo quieras son todos esparcidos 300 o más digamos que cada uno está a unos 100 pies del campamento más o menos no están más lejos si miras la escala abajo pues eso viendo la escala 100 pies que son 30 metros 35 metros es un bicho así largo que anda con son 30 metros respecto no es tanto vale crees que podría encargarte de uno de los que está vigilando en silencio en silencio podría intentar acercarme por su espalda y ver lo que pasa lo que no puedo no puedo prometer es que que no haga o emite algún ruido yo lo veo complicado que podamos encargarnos de uno sin que los horas se enteren yo tengo una idea mira como sería pasar yo marca aquí vale ¿has visto la marca que he dejado en la cruz de abajo en el que está en el camino una flecha si has puesto una flecha aquí dices en el que está en el camino abajo si que le pasa vale si atacáramos a uno de estos la reacción natural es que los otros van a intentar venir a este lado así que si algunos atacan aquí los otros podrían acceder al campamento rápidamente e incluso luego llegar y atacar por la espalda a los que están aquí la cosa es atraerlos a un sitio yo no daría no sé bueno y además debe de ser bastante fácil de hacerlo porque si están entre ellos más de 100 pies hasta que lleguen habremos aniquilado seguramente uno de ellos el dar que básicamente porque no lo sé hay algún tipo de golpe de gracia en quinta o alguna forma hay un golpe de gracia que es un crítico automático hay unas reglaciones para este tipo de cosas pero son opcionales pues yo la cojo no me sé cómo va pero si hay alguna regla así para dejar inconsciente de un golpe así por sorpresa si me dices dónde está la hacemos te lo digo porque Víctor en su partida la hizo pero la puso en un grupo de whatsapp y te digo que es muy difícil pero están en la guía el dungeon master no sé no 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 son de homebrew ah vale vale eso pero me parecieron bastante ah creo que hice en su no a vosotros a lo vuestro bueno es igual digamos que haremos una prueba de ataque de daga así por sorpresa y ya nos apañaremos no te preocupes lo podemos hacer era tenía que hacer una tirada de salvación con ah mira por aquí tiene que estar era una especie de tirada de salvación contra de constitución contra el daño o algo así sí esa es la de la que la de Pathfinder y 3.5 haces un ataque crítico y si no se muere tiene que hacer una salvación en este caso sería de constitución bueno más que no hace falta que sea crítico con que le des y hagas daño te da salvación de constitución contra el daño vale como actuarías si le vas por sorpresa tendrías ventaja y si es con ventaja tienes también el ataque furtivo así que el daño puede ser bastante elevado y fácil de conseguir vale hola 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 lo he perdido ahora sí ahora sí no te había escuchado yo a ti ahora sí pues eso que si le quieres atacar tendrías ataque con ventaja porque el ataque es por sorpresa él no te verá si es que lo consigues evidentemente estoy hablando siempre de que lo hagas todo bien y entonces al tener ataque con ventaja pues tendrás furtivo también entonces el daño será muy alto o tendría que ser alto pues mi idea era venir aquí aprovechando el nivel que hay si hace falta trepar cuando no esté mirando ¿a dónde quieres ir? ¿a dónde quieres ir? al tío de abajo al del camino vale pero entonces ¿irías desde aquí o vendrías desde aquí o cómo va esto? hombre yo había pensado desde aquí vale vale pues tírame sigilo con ventaja vale has estado muy inspirado antes tirando sigilo y lo vas a aprovechar un segundo partiendo de un buen punto de sigilo vale empiezas a correr y moverte entre las sombras detrás de los arbustos y tal no te es muy difícil esconderte de este chingón porque tienes varios edificios enfrente que te permiten ocultarte y cuando llegas aquí ves que el tipo va mirando está un poco distraído va mirando abajo al norte y tal y vas encontrando los momentos justos para ir adelantando sin que él te detecte te mueves sigilosamente y llegas a digamos a la parte tienes tu espalda digamos contra el muro esperando el momento para para saltar y a Dakar eso es mira el pequeño más por cierto mientras tanto los demás ¿dónde se van a colocar? buena pregunta que buena pero nuestro campamento por aquí abajo vale Mos espera un momento Mos te bajo abajo en plan secreto claro Mos ya no está ahí Mos ya no está ahí ya no sabe qué vais a hacer no lo habéis decidido ¿qué vais a hacer vosotros? hombre yo acuérdate que le puedo enviar siempre un mensaje secreto vale mira yo como quieras sí pero no tienes que estar a la vista ¿no? ¿entendía yo? o ¿cuántos pies eran de...? a ver déjame un segundo vete mirando a la vista no era vale pues 30 pies son más de 30 pies los que estáis mientras vais mirando tú Dani te digo entiendo yo que estáis todos retirados estáis a más distancia prudencial el único que está el único que está a una posición cercana a la que estaba Mos es Kalin entonces más o menos entiendo que Kalin perdón a ver que Kalin está aquí que Kalin desde aquí está viendo a este chingón de ahí escondido pero evidentemente Kalin ha perdido de vista Mos ya no sabe dónde está vale y vosotros estáis por aquí entiendo y vosotros sí que veis a Kalin escondido observando y vigilando a este tío vale bueno nos acercamos un poco más nos ocultamos aquí detrás de la casa esta vale y cuando Karen nos diga o lo que sea salimos en plan sorpresa después de que actúe recordando cuando lo usó con el dragón yo creo que lo usó sin que lo viéramos pues nosotros al dragón no lo veíamos ni lo que sea no, no, yo la puedo mirar no hay que no necesita línea visual pero sí 30 pies ¿no? algo así necesita no, perdón 30 no 120 120 no, aquí estás a más de 120 estás a unos 200 bueno sigue parte de que sí que el sonido no puede atravesar más de un un pie de piedra o algo así pues eso no, no aquí no la cobertura va baja vale pues digamos estás aquí esperando un poco a instrucciones de Kalin ¿no? y os ponéis bueno, estáis un poco estáis un poco aquí digamos, ¿no? yo estoy Kalin se pone ahí porque a ti Kalin te he perdido no he entendido nada ¿qué has dicho? perdón que yo creo que deberíamos estar ahí todos viendo lo que pasa para que reaccionemos rápido sí vale vale pues dicho está quizá y este como se llama y Champions que estén quietos sin moverse y un poquito más abajo porque son los que si se mueven lo más mínimo lo pueden ver el brillo de la armadura o lo que sea bueno ya no tengo desventajas no, pero digo que se vea el brillo de la armadura o cualquier claro tú estás aquí en la base de las escaleras ahí como mirando por encima de la altura del esto y vosotros estás aquí a 10 metros detrás no hay más que esto a 10 metros o 10 bueno 5 algo así detrás ya está no hay más vale voy para abajo a ver qué hace Moss Jones Moss Jones vale has perdido todo el mundo de vista no ves a nadie de ahí arriba no sabes dónde están y lo único que sabes es que estás aquí enfrente tuyo a pocos metros de esta criatura de la que puedes escuchar incluso su respiración vale pues en cuanto tenga la posibilidad de acercarme lo voy a hacer con todo mi tacto y sigilo y le voy a clavar un bonito acero en un sitio digamos de los que duele vale pues digamos que vas a esperas unos segundos incluso un par de minutos ves que está un poco no mirando hacia ti pero no suficientemente de espaldas si pasas dos minutos se da un poco en la vuelta y ves que se queda como un poco mirando hacia el este hacia el campamento distraído y está ahora sí totalmente de espaldas a ti pues entonces es cuando aprovecho para acercarme exclusivamente vale y introducirle y introducirle el stock en un punto vital vale pues venga hace un ataque tíralo al aire vale sin problema con ventaja por estar escondido vale le golpeas perfectamente te puedes añadir el ataque furtivo eso es lo que no sé como lo tiro al aire dicen si da igual aquí perfecto vale y es un 27 vale por tanto este chingón tendría que sacar un 27 en tirar salvación no lo va a sacar solamente lo conseguiría con un 20 vale así que a ver lo tengo por aquí creo vale vale pues subes ahí ágilmente grácilmente por las escaleras pegas un brinco subes a la tarima de la calle te acercas ahí por detrás coges tu estoque y se lo clabas por detrás y y este emite un leve gemido ya sabes tú dónde golpear para que no grite más de la cuenta y este cae al suelo se llama neumotórax si y ha caído muerto vale y ahora vas a tirar una tirada de sigilo para ver si esto ha sido percepcionado por los demás chingones vale por los otros vigías digamos pues un segundito te la tiro en abierto o en cerrado tiro abierta que reiremos en abierto en abierto que reiremos vale estupendo pues supongo que has hecho el ataque absolutamente silencioso letal y los otros tres vigilas vigías parecen que no han estado al caso o no se han dado cuenta de que este ha caído vale y ahora te voy a parar un momento espérate que voy al grupo de arriba vale vale sin problema venga hasta ahora vale habéis visto tú Kalin has visto como el bueno de Moss de repente ha aparecido de la nada y veis como le ha clavado un estoque por detrás al vigía este que estaba distraído mirando hacia el este y este ha caído fundido al suelo muerto y creo que tú solamente desde donde estás sí bueno ves que los tres vigías los tres vigías no se han dado cuenta de nada Moss ha sido absolutamente letal silencioso y eficaz miro hacia atrás y a mi compañero le hago el gesto como si le hubiera cortado el cuello a uno y digo tres bueno no me voy a ir desde aquí yo hablo contigo ah vale con el mensaje o sea se lo acaba y no se han dado cuenta no no que quedan tres bueno siga y tú estás dependiente y salimos en caso de que de que haya algún problema ¿te puedes comunicar con Moss para decirle que continúe russeándonos la mamá digo que continúe y tendría que asomarme y intentar verlo si me asomo ahí lo veo bueno no me llega 120 pies todo aquí primero no te llega y segundo el tipo Moss está absolutamente digamos a ras de suelo boca abajo para que no le vean desde la parte inferior en la que están los otros ¿vale? ¿él me ve a mí? sí porque sabes dónde estás y tú incluso que estás un poco ya más elevado con las escaleras también eres capaz de ver que el tío está así agachado entonces la pregunta es ¿váis a moveros? ¿váis a hacer alguna cosa? ¿o vais a decirle algo? no yo intento hacer el gesto como de arrastrar para que lo quite de la vista vale ahora se lo pasaré ¿y alguna cosa más? os movéis y hacer el gesto señalando hacia los otros para que siga vale ¿y vosotros quedáis ahí o os movéis a otra parte? no seguimos si podemos acercarnos un poco más bueno aunque es peligroso porque está el de arriba ¿cuál es el que se ha cargado? este de aquí abajo a ver yo os digo una cosa esto hace especie como de muro de Berlín que está aquí no permite ver lo que hay aquí ¿se entiende? si te subes al muro si te lo pueden ver eso sí perfectamente entonces podemos como mucho acercarnos aquí vale entonces ¿os movéis para ahí o os quedáis donde estáis? pues no sé yo creo que voy a esperar por aquí y ver la máquina pues esperamos esperáis aquí vale muy bien ¿alguno más? venga me voy para abajo ¿alguno más? hey Mos vale has visto como la cara de satisfacción la satisfacción ha llenado la cara de Kalin ¿vale? y ves como el tipo de Kalin te está haciendo buenos gestos haciendo entender que rápidamente escondas el fiambre que te acabas de cargar y te señala a los otros tres puntos como diciéndote venga chaval son tuyos pues eso es lo que hago algo que no sea visible el cadáver desde donde está vale cuando les hace falta con ramas lo que sea y voy a ir primero hacia hombre aquí no tienes ramas estás en medio de la calle digamos estás ahora mismo estás aquí arriba con el tipo muerto y tú digamos boca abajo para que no te vean desde la derecha ¿es difícil para mí arrastrarlo? a ver si te pones si te lo curras se podría hacer pero perderías un ratito eso sí de todas formas lo que estoy viendo es que desde donde está no hay línea visual con respecto al otro ¿verdad? exactamente no voy a enfiar lo que les podría más llamar la atención es la ausencia de sentido de pie vale y si elevan su punto de vista pues evidentemente lo podrían ver pero ahora mismo es imposible que lo vean vale pues entonces me voy a encargar del siguiente que tuviera línea visual así no tengo que moverlo porque soy pequeñito para mover cadáveres vale bueno es que si me mira a ver si tiene algo en plan alguna llave o alguna historia o algo así que sea de utilidad no es que tiene una colección unos dados ahí en un bolsillo así como de hueso tallados y gastados y rellenos de barro y mierda y tiene pues unas armas no sé si se llaman cimitarra o unas dagas o algo así pero no lleva nada de valor vale pues me voy a encaminar hacia el de abajo lo mismo es decir esperando me voy a quedar seguramente en la esquina de este edificio y cuando vea que no está mirando pues me acerco a él y le hago lo mismo vale pues venga haz otro ataque ataque o sigilo sigilo ya está hecho de momento vale pues entonces el ataque un segundito aquí está con ventaja con ventaja vale vale pues entonces vale le golpeas y ahora pues trae el daño con el furtivo vale el daño con el furtivo ajá vale un 23 joder esto tendré que dejar abierto vale si mejor aquí y ves que el tipo también se retuerce cae así de una forma como de espiral girando sobre sí mismo el cadáver y cae tendido inerte en el suelo pues hago otra tirada de exacto de sigilo ahora es cuando tienes que hacerla otra vez bueno sí ha caído un poco a peso pero nada que se pueda detectar a varios pies de distancia vale lo mismo este una vez que está caído no tiene línea visual ¿no? no 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 hay árboles y ramas por en medio de ahí no te ven nada vale pues no quiero internarme en el campamento puesto que no sé cuánto hay así que voy a dar un rodeo por el camino por aquí ¿vale? vale se vas a volver atrás digamos sí porque no me fío de meterme en el campamento pensando que solo hay uno y allá va y voy a eliminar primero este de aquí vale pues venga vamos para arriba los dos venga un segundo hoy voy ya está ya está ah vale vale pues habéis visto como como Moss al cabo de unos minutejos ha vuelto y vuelve a estar con vosotros ha desecho camino y está con vosotros de nuevo ¿qué tal pequeño? ¿cómo estás? vale es decir eran demasiado grandes para que los muriera he eliminado a los dos debajo es decir no he querido entrar por el campamento porque no sé si hay más gente así que voy a ir a por el que está arriba y luego ya creo que de abrir y de entrar vosotros en el campamento y yo me quedo escondido habiendo ver qué pasa y así os puedo dar a bollo con mi ballesta si hace falta ok ¿os parece bien? por supuesto pues me parece bastante bien de acuerdo pues estar atentos cuando veis que mate al otro es vuestro turno yo me voy de juerga he hecho mi trabajo vale pues indica qué es lo que vas a hacer ahora vale pues voy a llegar por aquí vale si acaso abajo un poco más arriba para que no no tenga ángulo de visión luego me asomaré aquí en la esquina y cuando vea que está desprevenido valoraré si me acerco así y acabo con él o tal vez de un rodedo y lo meteré por la falda vale tira tira sigilo vale abierto o cerrado cerrado vale te recuerdo que los unos para mí son te subes a la tarima y ves que el tipo está ahí también vigilando arriba a la derecha y ves que está un poco más caminando hacia aquí se ha adelantado un poco y está mirando un poco hacia aquí vale y ves un poco como la posición fija vale pues entonces sí que me merece la pena dar la vuelta y pincharlo por la espalda vale pues ¿cuál ruta sigues? supongo que por esta casa digamos que tú estás aquí vale o sea te vas por aquí digamos te vas por atrás vale vale cuando llegas aquí te das cuenta de que el tipo ya no está solamente mirando hacia hacia aquí sino que está ya como dando mandadas con su cabeza digamos mirando a los 360 grados como mirando alrededor suyo por todos lados sin tener ningún punto fijo ni alguna obsesión por ningún lado pero va como mirando que se está en parnoyando ¿no? y volviendo la mirada hacia aquí ajá pues lo único que voy a hacer va a ser paciente paciente hasta que la presa cometa su error vale ves que la que el tipo este empieza a andar hacia aquí vale pues yo voy andando sigilosamente también vale me parece que yo además tengo recorro la distancia normal ¿no? corriendo ¿no? tú no tú andas 25 y este es un humano anda 30 vale entonces vas a vas a seguir su ritmo o lo quieres alcanzar o como realmente yo podría hacer un turno doble de movimiento ¿no? ajá pero si quieres ir te advierto que si tú quieres ir detrás de suyo corriendo vas a tirar sigilo con desventaja tienes aún así tú tienes un muy un muy buen bonificador de sigilo eres un tipo es un tío súper silencioso incluso con una mala tirada es probable que no te que haciéndolo mal incluso no te vaya a escuchar o detectar pero el riesgo aumenta porque vas a hacerlo corriendo hemos venido a jugar me voy a recapar a pillarlo vale pues es como el tipo empieza a andar lentamente bueno lentamente empiezan a andar así un ritmo normal hacia aquí con paranoia o qué coño así levantando la cabeza a ver si ve algo y tú vas a ser detrás suyo a toda la castaña corriendo así como rápidamente para alcanzarlo y llegas detrás suyo y tiras sigilo ahora sí que la puedes tirar abierta me ha dicho sigilo con desventaja ¿no? desventaja, exacto vale eras vale no está mal ves lo que te diría que tienes una buena vale ¿una buena qué? una buena una buena tranca vale y pues nada llegas detrás suyo ves que el tipo no te ha detectado y finalmente le intentas atacar por detrás y a ver ¿atacar? eh sí un segundo ajá con con ventaja con ventaja y si le das con furtivo no no repito el 1 buena te lo tiro así ¿vale? bueno es otra cosa vale 13 más sería más 6 es igual 9 si 22 le das y ahora vendría la es la mejor del juego vale 19 entonces el chingón tiene que superar un 19 de tirar salvación no tengo el peludo este vale aquí el peludo check hay el bra safe uuuuh ha sacado un 20 ¿lo ha conseguido? sí ha sacado un 20 de lo que vamos a llevar una castaña rica rica sí claro se lleva un buen daño vale vamos a ponerlo aquí al chingón espera vamos a poner combat tracker aquí como puedo decir una trocolada no sé qué es eso pero que si puedo bueno nada digamos lo pongo en grande pero es igual es igual vale entonces le haces mucho daño así que le vamos a aplicar el daño que es 19 ¿no? sí vale vale pero no ha sido capaz de clavarse como Dios manda y el tipo pues se retorna de dolor ¡Mierda! y ves un vale y ves como el tío ahí ha pegado el grito ya vale y sí venga tenéis todos una aparte de Moss tenéis todos un ataque a distancia si queréis para hostearle vale pues le pego con el arco vale ostras yo con la jabalina me parece a mí que no llego bueno os puede ventaja porque no sabes dónde estamos sí podéis reducir vosotros mismos el tamaño de los tokens ¿se puede hacer? pues hacedlo por favor aunque quien quiera reducir a Moss tú no juega está castigado esto será más posicional que otra cosa sí bueno vale estoy aquí bien distribuido y todo la distancia ¿cuánto es? esa cándida estaba aquí ¿no? no no vale vale y Kalin estaba por aquí entiendo yo la distancia pasa que Borne está ahí súper gigante esto es que la escala de esta a ver cómo la tengo esto estáis a unos 180 pies entiendo yo más o menos ¿no? 180 200 le meto el otro ataque con el arco ¿vale? o sea pues nada no hay ataque a ver que voy a buscar esto 180 pies sí pero el otro ataque no tiene ventaja ¿no? claro por eso le tiro el daño no eran estos 100 pies espera un momentito que se ha quedado un poco perdido con los encuentros posibles y tal vale perdón entonces ¿qué ha pasado? le has enchufado un par de una flecha ¿no? sí una flecha pero no ha sido ves que el tío tiene la stock ahí clavada por la espalda y una flecha que se la habéis clavado ahí en el hombro me parece que otra vez otro Hellraiser y pero el tío aún aguanta dime dime que digo que no decías que esto eran 100 pies más o menos sí sí más o menos sí pues también es verdad esos 100 pies sí puedes disparar puedes disparar vale y ahora percierme que estaba exagerando un poco sí con desventaja porque va largo pero con la ventaja me da igual vale voy a pasar con 20 bien no he soltado ya no vale vale y ahora sí ves como el tío finalmente antes de morir suelta un grito de dolor y una campana y y el pavo muere pero evidentemente así este grito se ha oído bien vale ha sido perfectamente audible para cualquier persona o humanoide que esté relativamente cerca vale pues este chingón lo voy a quitar de aquí también del combat tracker y nada ¿qué hacéis? pues como sabe que han gritado Moss se va a esconder teniendo en cuenta que no tienen visibilidad directa de él porque está la casa y está entremedia pues lo que voy a hacer es esconderme y estar atento a cuando venga se supone que han caído o tres o dos han caído tres ¿eh? tres así que Moss en esta planta de aquí se esconde vale muy bien pues tira tira sigilo Moss voy este es que cada vez que quiero hacer una cosa tengo que estar moviendo ventana vale tira otra vez no ha sacado un uno pero tira otra vez vale ¿y los demás qué hacéis? pues no queda ninguno más de lo que habíamos visto ¿no? bueno ahora habéis visto habéis visto vosotros digamos ahora tenéis dos opciones una renunciar a ver lo que está pasando para de tal modo que nos puedan detectar o dos arriesgaros a que os vean pues levantando un poco la cabeza por encima del muro digamos a ver qué están haciendo pues no sé que lo haga calen que es más los intentando que no me vean pero me asomo para ver vale pues tira sigilo para empezar ¿sigilo? sí el viaje estilo he vuelto vale calen ves como as levantas poco la cabeza y ves como del campamento al oír el grito el tío que estaba ahí tocando la bartola sentado en una especie como de sillita portátil de repente al oír el berrido se levanta así y ha cogido una maza que tenía cerca y de la tienda de campaña que había de las cuatro o tres o cuatro había por aquí han salido dos tipos con túnicas rojas el que habéis visto antes a juzgar por el tatuaje y otro al lado y ves como se están diciendo alguna cosa ellos junto con el guardia que está ahí en el suelo y se están preparando y cuando después de hablar un par o tres de segundos a ver qué están haciendo lo que sea ves que el mercenario que se acaba de levantar le estira el brazo estira el dedo y señala hacia ti Karin me oculto y me muevo me oculto me oculto detrás del murete y digo nos han detectado dos magos rojos y un mercenario pues ahora verás tú los magos magos son magos enormes enormes y sin icono bueno así más o menos nos apañamos más o menos así nos apañamos vale entonces venga vamos a hacer un poco general qué ideas tenéis a hacer entiendo que se queda ahí un poco a las expectativas escondido hasta que tenga oportunidad de clavarse por detrás a alguien es así básicamente sí vale y los demás ya sabéis si os han detectado como mínimo a ti Karin qué vais a hacer pues cuando actúen nuestra iniciativa te actuaríamos ¿no? o vale pues venga si tira la iniciativa iniciativa pues está la cosa chunga con dos magos ahí y nosotros a tomar por saco ups repite el hino ah no iniciativa no no sé si no pues míralo a ver lo que te diga la habilidad tira otra vez me da igual tira tiré dos veces por bono en vez de una vale ¿qué ha sacado Gorn? ¿qué le pongo? ¿eh? ha cambiado un 3 de por un 12 tampoco es que vaya el lado abajo sí pues venga saca Ander y 8 pues nada ¿a cuánto están si me asomo aquí arriba ¿a cuánto están aquí debajo? ¿cuánta distancia? pues a un cacho a 150 150 pies o algo así venga 150 lo doy por bueno así en diagonal tiene que andar por ahí calcula la hipotenusa super lejos pues no me voy a poner ahí porque no puedo nada me quedo me quedo aquí la expectativa me subo y me protejo en la escalera y es que no se me ve vale y no haces ninguna acción ready ni nada así ¿eh? no porque vale no 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 pues Karin voy a tirar un conjuro que es el de llamar al relámpago ah mora ese 60 pies no sé si pillaría a la gente pero lo hago pero el rango que tiene ¿cuál es? 120 pies vale pues a ver si llega más o menos 120 tendrías que acercarte un poco para poder lanzar tendrías que exponerte y si antes has dicho que estaba 108 ¿no? yo veo 150 desde aquí más o menos ah 150 sí estos son 100 y estos son 150 hemos dicho entonces la diagonal más larga tendrías que ponerte a una altura como esta más o menos llegar hasta aquí exponerte y lanzarlo desde ahí movimiento pero date cuenta que puedo moverme o sea que puedo lanzar el conjuro y no ponerlo ahí en el centro sino ponerlo en el borde pero bueno sí me acerco un poquito con cuidado de no ¿cuánto ¿cuánto tiene de radio el conjuro? 60 ¿de radio? ¿de radio? 60 pies de radio joder ¿qué tal? los conjuro con más radio lo fan ¿qué joden? ¿y está nublado? no hace un día más o menos bueno pero alguna nube sí que hay ¿por qué? porque hace más años y está nublado no no está nublado hace pues no hace falta que te acerque pues no me acerco y no lo tiro 120 más 60 180 ¿te pasas? sí vale no 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 pero a ver el punto de acción no son 120 son 60 porque el centro pero son 120 de distancia que lo puedo tirar así y con 60 de radio vale vale entonces sí entonces lo tiras por aquí más o menos y ya ocupa todo vale vale y pues tiras de salvación los tres tipos ¿vale? vale los voy a marcar los tres Dirac Tazam y Healthy y ahí va de daño se me ha acojonado y todo en el efecto vale pues ya sabéis como de repente se juntan mirad la bola de fuego ahora ves como del cielo veis como del cielo empiezan a aparecer hay nubes que se empiezan a concentrar desde todas las direcciones al centro encima de esa zona del campamento de los magos rojos se empiezan a nublar con las nubes blancas grises negras absolutamente y de repente sueltan ahí unos lámpagos brutales que impactan sobre estos bichos ahí y veis como hace como radiografías intermitentes en sus cuerpos y nada han pillado aquí un buen daño ¿alguno más? ¿alguno más? no ¿alguno más? vale pues pasando turno y ahora tocaría a Dairax el mago rojo que veis como su túnica roja está ahí pues ahora más bien chamuscada de color negro sacando un poco de humo y de hecho polvo y el tío ves como reacciona con esto hace unos unos empiezas a quitar los brazos sellos sí sellos y blast que cabrón vamos a retirar esto yay bueno cuando el 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 máster se lleva esa desilusión es bueno para los jugadores vale creo que va a hacer esto vale pues está aquí se mueve hasta aquí sabe perfectamente desde donde has tirado el hechizo y veis como el tío aprovecha tus nubes que has concentrado encima suyo hemos subido para seguirte en Twitter merci a saco y nada veis como el tipo tira empieza a concentrar las nubes encima vuestro y empiezan a caer unas pedradas de hielo importantes vale ice storm yep y entonces 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 claro cuántos este chingón tiene cuatro slots cuatro ah mira he equivocado ah bueno sí puedo usar mi ah no nada lo de contra conjurar era con un conjuro no se puede no vale disipar magia ¿cómo? creo que había uno que se llamaba contra spell sí contra spell pero no una cosa es contra spell y otra cosa es dispel mágica no tiene nada que ver sí sí nada he pensado pero fuera del texto vale entonces os tira este hechizo que tiene un 20 pies de radio y tiene 40 pies de altura es un cilindro y yo creo que os pilla más o menos a todos así que os va a tirar a healthy a healthy a born y a sacan a mí no a healthy no me he escapado uy muy irregular esto sí es que no se sabéis esta Manu una vez dice ataca a healthy porque puso hizo un mouse over y en lugar de salir el nombre dijo ya se ha quedado la broma sí sí fue épica bueno pero es que luego lo dije otra vez y dije nada hombre así de coña y no era de coña y nada he oído algo me llamamos pecho pues nada tres las pedralas a piñón y ahí van las safe vale bueno ves que Kalin realmente ha pillado bastante te voy a hacer una tirada de concentración vale ah vale como si no está puesta constitución sí contra 10 de mi daño vale genial de los nueve puntos de daño uy se ha cortado un poco pero vale entiendo que tú te curas cuatro y Born se lleva cuatro más ¿no? vale pues yo le pongo a Born y tú te curas a ti mismo ¿vale? vale pues el mago este Dairax ya ha tirado satisfecho su pero también impasible la de Man su conjuro y le tocaríamos Jones pero el conjuro ese llegaba sí sí tiene rango Moss sigilosamente no sé hasta dónde puede va a llegar pero va a intentar acercarse y cuando esté a una distancia en la que los pueda ver a ellos pero también se pueda retirar rápidamente va a sacar su no me acuerdo si nunca sea un arco pero seguramente no llegue en un turno nada más me espero que me voy desplazando si llego a atacar ataco si no pues me quedo lleno no no te da para atacar porque son unos 50 pies lo que has recorrido que es la distancia que tú recorres corriendo es verdad es verdad tú tienes con el action toda la razón así que sí sí que te podría sí que puede disparar venga vale pero si disparo ya me tendría que quedar ahí no podría volver dar un pasito hacia atrás no no ya te quedas ahí congelado entonces no voy a atacar vale pero tío bien bien no es prudente tío no quiere caer cada vez tres veces pero tío que nos mata que yo otra vez tormenta no aguanto pero nada tú es lo que tú que te dicen por igual que talquimos que disparas o no venga champion salgo corriendo para adelante no sé llegaré más o menos hasta por aquí no sé más o menos sé dónde tú vale y ya está ahora se mueve también un doble que son 60 pies y se pondrá por aquí entiendes no sé estás un poco más hasta aquí más o menos vale para su turno no tontos le tocaría a Zasma que es el otro mago que tiene otro vale y entonces un momentito que estoy pasando cuentas con el otro vale muy bien pues este va a hacer algo parecido también va a aprovechar las nubes de aquí todo el mundo es aficionado a las nubes y vuelven a concentrarse en otras nubes grises oscuras encima vuestro y esto qué rango tenía a ver ah claro qué pasa no pero con el con el ice storm os movéis menos con el ice storm si os movéis a mitad de movimiento porque es movimiento así que entiendo que os quedáis por aquí ya pasaba la tirada salvación yo entiendo ya pasaba la tirada salvación la tirada salvación tiene que dar el daño pero es terreno difícil o sea que no es la mitad vamos a tener he vuelto si las piedras de hielo convierten el área de la tormenta en terreno difícil hasta el final del próximo turno exacto por eso se retrasa un poco vale y entonces va a volver a dibujar ice storm es un como he dicho antes un un cilindro de 20 pies de radio por tanto vamos a dibujar aquí no me sale la cifra claro porque no tienes puesta claro claro no hay no hay no hay si si el grid exacto el grid 2 ¿no? del humble bundle vale yo creo que va a pillar a Moss no champion born y kalin vale digamos es lo que venga pues ya estoy muerto no kalin no vamos a ver vale y ahí va la tormenta perfecta vale la vez superado dos de tres entiendo y ahí va el daño uff 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 y efectivamente kalin cae ahí petrificado y helado a vuestros pies hostia que coño vale el otro lado también ha lanzado el mismo oscuro que no es el del anterior no 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 claro y ahora tocaría a este que veis que llega hasta aquí más o menos y veis que se pone se dispone a yo creo que tiene tiempo incluso de subir vale ha subido a la a la calle o no sé si llega vale da igual se queda aquí abajo vale sacander la tormenta sigue ahí jodiendo como para moverse claro es esta si pues hay dos si pero no voy a multiplicar el hechizo no no puede aunque le llegue aunque le llegue al primero que le va a llegar se va a quitar su tormenta va a seguir la tormenta que tiene esto así más o menos uff que no se vea digamos que llega hasta aquí vale entre las dos llegan hasta aquí más o menos y os digo que dura hasta el final del próximo turno del mago venga pues puedo moverme por debajo rodeándola o sea rodeándola por aquí sí claro sí sí pues la rodeo camino doble vale y la rodeo para no entrar y me más donde llegue por ahí debajo del esto estoy oculto tras el muro vale bueno pues aquí llegué yo también espera un segundo no tengo ninguna poción ni nada aquí no no tengo ninguna poción de curación para pobre Kaling nada espero ahí espero ahí vale esperas ahí veis como ahora el mago este rojo tú lo puedes ver desde ahí perfectamente Mos empieza a hacer otros sellos arcanos en esta ocasión no parecen tan agresivos sino parecen tienen otro tono muy diferente y ves como el mago rojo este de repente desaparece de tu vista ¿cuál? este ¿vale? ahora lo ves ahora no lo ves ha desaparecido champiñón pues nada haremos haremos este turno y lo dejaremos ¿vale? sí pues pues muy a mi pesar pues tendré que recurar y curar al tipejo este mi pesar dice sí no a ver no es por curarle es porque estamos muy lejos de ellos y encima perder un turno pues va a hacer que todavía esté más lejos así me han hecho una detectiva super huevo porque están tan lejos que no podemos ni encerrar claro que le he hecho una posición de manos gasto tres usos tres vale y y bueno y con lo que me quede pues muevo otra vez un poco para adelante no sé si me queda algo de movimiento no sé pero vamos tampoco va a cambiar mucho cinco pies más cinco pies menos vale form pues form se mueve hacia adelante como que parte del movimiento es en la en la tormenta y parte no sí exacto digamos que se puede mover 20 pies ¿vale? 25 25 pies o sea 25 pies con los 60 total no claro pues 50 50 pies ¿vale? 20 más 30 vale sí ponlo aquí da igual vale y Moss Jones vale ahora sí con mi arco le voy a disparar a Dairax vale y que será con ventaja efectivamente y un segundito ¡mátalo! es el arco corto vale espete un segundito Dairax aquí está el arco corto ventaja aquí está ¡oh! ¡oh! ¡yeah! bien así me gusta que me hagas caso si digo mátalo tú lo matas ¡y daño! ¡wow! ¡vamos! ¡vamos! ¡uy, uy! se va el audio el 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 voy hacia atrás y me escondo vale pues ves como el mago rojo pero esto no era un turno antes pero antes no podíamos ¿no? ves como el mago el mago el otro mago en el que estaba aún visible estaba haciendo los mismos sellos exactamente que el que el otro pero a medio a medio lanzamiento del hechizo ha recibido una flecha en el cuello que le ha salido por el otro lado del cuello y el mago ha caído de lado empujado por la flecha hacia hacia su izquierda y muerto y me he ido atrás y me he escondido fantástico ¿Calin? vale pues como estoy heavy metal voy a sacar el arco y voy a a dispararle al otro vale echa el conjuro maravilloso y se te ocurre qué capullo quiero decir que estás en una la tormenta ya no hace más daño entiendo la tormenta ya ha desaparecido se ha desaparecido se mantiene el terreno difícil todavía un turno si una pregunta perdona Manu el lanzamiento este que has hecho antes de la tormenta de este relámpago dura más de un turno si pero tengo concentración y has caído vale te había pasado pero como me han tumbado ha desaparecido lógico listísimo la barba la barba de sacander vale pues Kalin pasas turno ¿no? sí y como haciendo movimientos me oculto un poquito más de de esto para que no me vayan a disparar vale y bueno ves como el matón este el mercenario llámale como quieras de repente que estaba intentando subir por el muro este de de la pasarela sí ha visto como un mago ha hecho unas patas mágicas ha desaparecido y el otro mago que estaba justo a lo suyo ha sido electrocutado primero por unos rayos caídos en el cielo y luego un flechazo que le ha venido por la dirección contraria le ha tumbado al suelo y ha muerto y se siente solo efectivamente y ves como con cara de pavor absolutamente desubicado y aterrorizado revienta a correr hacia el sur cagando hostias ¿vale? y aquí bueno quizás me he pasado con la carrera pero hasta aquí sí que llega aquí sí que llega su estilo es el poder de la huida de los pantalones marrones no tiene la tienda corta vale y voy a pasar turno y lo vamos a dejar aquí para el siguiente ¿vale? a ver cómo se quede la cosa y ahí voy a también a echar voy a poner a echarlo voy a poner a 2rock ah no puedo ponerlo no puedo ponerlo ah bueno si de pieces perdón 2rock que va a tirar nisa page vale va a tirar nisa page muy bien ha sacado un 1 empieza a vender y nada así así empezaremos la siguiente sesión ¿vale? ok bueno a ver si tiramos al mago me ha molado porque la operación comandos de mos ha sido buena luego por un momento parecía que ibais a palmar todos pero al final lo habéis sacado guay bueno guay todavía queda un mago ese creo que se ha quedado eso es verdad queda un mago pues muy bien a veremos si se ha pirado o si nos tira una bola de fuego a traición ya se verá por eso nos tenemos que acercar unos a otros ya pero es que sus ataques de área han sido antes de que nos pudiésemos alejar y si se acerca por alguna casualidad lo pille porque tiene visión ciega de 10 pies yo no voy a comentar nada ¿por? ¿en serio secreto? dijo el resentido sí y rencoroso sí porque no tiene objetos mágicos sí digo no si tiene un escudo pero si tiene un escudo ¿qué pasa? es lo que no está ahí ¿qué? nada está de guasa hombre no lo sé estoy de telegram bueno chicos venga gente venga hasta luego descanséis chao a los del chat dios hasta luego no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.